Se conocieron imágenes de Fabiola golpeada. Esta es la imagen que finalmente se conoció y que está en el expediente que investiga el doctor Ercolini y que tiene a su cargo el fiscal Carlos Rívolo de esta imagen de Fabiola Yáñez golpeada y ella presentando la denuncia formal que los golpes fueron por parte del expresidente Alberto Fernández. Estas fotos Fabiola Yáñez se las envió a María Cantero, la entonces secretaria privada y persona de mayor confianza de Alberto Fernández en el ejercicio del poder, donde le señalaba, entre otras cosas, que habían mantenido una pelea. A partir de ahí, todo para Alberto Fernández es denuncias y también conocer qué hacía el expresidente en Olivos. Aprovechando, me interesa porque es un escándalo político de proporciones y Karina, evidentemente estamos hablando del expresidente de la Nación acusado por su expareja y madre de su último hijo de violencia de género. Bueno, a las claras, ¿no? Digo, esta evidencia ahora hace 10 minutos creo que nos está llegando a todos en nuestros celulares estas imágenes que son realmente extremadamente impactantes, porque además es como una cachetada de lo que hemos vivido y hemos estado todos los argentinos envueltos alrededor de una persona que obviamente no tenía la integridad para el cargo que embestía. Gracias.